y hoy te voy a presentar mis cinco trucos para el mes de julio 2016 primero darle la gracia a claudia que está al mando detrás de la cámara que nos va a saludar con un movimiento de zoom la gente que hace de cadera y hace de zoom y pues antes de empezar por favor no te olvides suscribirte a mi canal youtube que es gratuito aunque sea más suscribirte youtube puntocom barra erigibo mi blog en mi web erigibo.com y cualquier pregunta me puede mandar un email a info arroba erigibo.com entonces primero como ves estreno barba nunca lo he tenido en mi vida y me hace ilusión ver qué cara iba a tener si te gusta bien si no te gusta también a mí me gusta vale y a claudia también que lo que cuenta también vale arrancamos entonces hoy más que trucos te voy a explicar un poquito accesorios que llevamos a todas partes o muchas veces y nos pueden ayudar en muchas muchas ocasiones hay muchas muchas ocasiones entonces empezamos vale ese truco lo he robado vilmente a matt granger un australiano que tiene un canal youtube me pareció genial eso es un gorro de ducha que te viene o en ducha en hoteles o también con los kits de detenirte el pelo y me parece genial porque lo usa como por ejemplo empieza a llover o caer unas gotas rápidamente lo pone encima de tu cámara entonces de una forma sencilla y más económico imposible de la cámara lista pero si tú quisieras hacer fotos todavía podría soltar por delante no es como ponerlo en una bolsa tal tal pero cuando cae en cuatro gotas tú poner el gorrito de ducha encima y ya está el accesorio número dos es un asiento de niño de coche ahora te estoy pasando una foto que dice a claudia que está entre las hierbas unas amapolas y claro si tú vas a sentar una persona en hierba se va a hundir en el fondo se puede manchar la ropa con ese asiento de niños lo pone encima así esta roda obviamente en el suelo no puede estar sentado en el suelo la hierba alrededor y no se hunde en el suelo entonces yo tengo tengo niñas entonces no tengo problemas en tener ese accesorio siempre este uno de plástico un poco más duro pero si tú buscas puede encontrar también de goma de corcho y ellos son muy 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 baratos muy económico en cualquier supermercado los tiene sobre todo en verano que mucha gente compró extras para llevar los niños a la playa con los abuelos y tal entonces es un accesorio súper útil que debías tener esto otro accesorio que todo el mundo lleva encima es un reflector por ejemplo tú ves aquí a lo mejor estaría interesante tener un poco más luz en mi cara entonces claro si no ha llevado un reflector y puede entrar en un bar un restaurante y pedirle un trozo de esto que es papel aluminio así el ruido es típico en vez de oír las abejas que hay las avispas que hay por aquí está oyendo el papel aluminio puede coger una revista aquí una revista francesa de fotografía importante poner el lado mate por fuera porque si pone el lado brillo si hay cualquier arruga se puede reflejar no entonces yo pongo así en el papel en la revista un cartón es una revista pero podía ser un cartón y ya el propio modelo la propia modelo lo puede aguantar debajo de su cara y devuelve un poquito de luz a la cara no sé si se ve bien se aprecia mucho en el vídeo porque cuando ese envío el vídeo va a ajustar la luminosidad de mi cara pero si fuera una foto con obturación manual y velocidad manual pues tú vería la diferencia no se ve de una forma súper sencilla aquí aguanto y iluminó más la parte de abajo se nota me dicen en el departamento técnico que se nota vale entonces debería siempre llevar un trocito de aluminio de esto porque es práctico no pesa mucho y con ese truco sencillo tiene un reflector ahora te voy a enseñar una cosa imprescindible que todo fotógrafo debería tener sobre todo los fotógrafos de boda pero no sólo de boda también de si va a ser un book lo que sea pero digamos que no de paisaje sino fotos a personas es un kit de costura se compra en el chino tiene cuatro hilos de cuatro o cinco colores una aguja una tijera chiquitita y con esto significa si por ejemplo tuve esa foto a alguien y se le cae un botón y te dice no pero eso lo arregla en photoshop si si tiene 20 fotos va a poner 20 fotos 20 fotos un botón y se va a notar entonces tú puedes coger la aguja el hilo y vas cosiendo el botón o le entrega la persona para que se se pueda coser el botón de esa persona misma no pero si lo haces tú queda aún más guay impresiona más además puede pedir un suplemento no por parte de costura durante la sesión entonces no te olvides un kit así es muy barato vale a lo mejor un euro y te puede salvar de una situación que de no volver a coser un botón si tú haces foto una novia o un novio pues se podría poner nervioso el día de su boda o situación una sesión pues sencillamente a lo mejor no tiene otra ropa y sin el botón pues queda un trabajo complicado detrás más la persona que siempre se va a poner tensa porque piensa que va a quedar mal y tiene totalmente razón seguramente va a quedar peor así sin poner el botón en photoshop que teniendo el botón de verdad también con más extensión sería llevar más botones por si se cae no se encuentra no pero bueno vamos a empezar con un kit de eso de costura que está muy bien y ahora el último accesorio es una cabina para cambiarse que está pensado para la playa pero es un accesorio que debía tener debía tener siempre yo lo compré en decathlon no sé en qué país te encuentras y de eso pero se encuentra cuidado que cuando se abre se abre de verdad es una cabina a mí me costó creo que 35 euros la puerta está aquí y allí la persona a la que estoy haciendo fotos tiene que hacer una foto pues se pone dentro hay un suelo también de plástico cierro la puerta y puede hacer se puede cambiar en cualquier lugar incluso en plena calle no entonces es una cosa que realmente te recomiendo comprar porque es muy útil es poco pesado y es muy muy bien está muy bien de precio para cerrarlo es como un reflector tiene su técnica pero ese es doble porque es muy grande tiene que hacer cobrar 18 así luego a la otra mitad gira así y lo trae de vuelta ten cuidado que si no eres muy alto te puede terminar tú dentro del el cambiador encerrado cuando lo doblas bueno eso es broma vale bueno ahora vamos para la conclusión pues ya está eso era mi psicotruco para el mes de julio 2016 no te olvides suscribirte a mi canal youtube youtube punto com barra eric jibo mi sitio web eric jibo.com el blog eric jibo.com barra blog mis cursos en vídeo eric jibo.com barra cursos online y si tiene cualquier pregunta me puede mandar un email a info arroba eric jibo.com mi facebook facebook.com barra eric jibo foto mi instagram es jibo el google plus plus eric jibo y creo que ya está muchísimas gracias a claudia por echarme una mano desde el mando allí que nos saluda de nuevo y pues hasta muy pronto muchísimas gracias